Buenas, soy Javi Fabio, estamos en Gran Turismo 7 y cuidado con este vídeo porque puede ser el último vídeo que haga de Gran Turismo antes de la actualización. Cuidado, antes de la actualización, importante eso. La actualización que llega el jueves probablemente haga algo. Si vemos que llega algo bastante llamativo a la actualización, se presentaría el miércoles el contenido en la página web, entonces en ese caso haría un vídeo de Gran Turismo hablando de ese contenido, pero vídeo in-game del juego, dentro del juego, este es el último que voy a hacer antes de la actualización. Después de la actualización vendrá un montón de contenido que voy a hacer probando distintas cosas, coches, nuevas físicas, el nuevo circuito, no sé, de todo, nuevos eventos que van a meter, etcétera, etcétera. Y si os gusta este tipo de contenido, sobre todo, si os gusta la idea de este vídeo y si queréis que traiga nuevas cositas relacionadas con este tema después de la actualización, dejadme vuestro like y vuestra suscripción, a mí me hace muy feliz y ayudo un montón al canal a esparcir el vídeo, a que se vea bastante más, ayudo un montón al canal y para vosotros es gratis. Vosotros lo hacéis así, clic, clic, like, suscripción, nadie os cobra nada y os lo queáis para vosotros. Pero claro, este vídeo es importante, es importante porque Gran Turismo 7 tiene tres carreras que todos hemos conocido como las carreras de farmeo, aquellas carreras en las que en un tiempito te sacas entre 700 y pico mil créditos y un millón. Está la carrera de Spa, la de Le Mans y la de Sardeña, carreras en las que hay unos desgastes, en las que son bastante largas, unas duran 20 y pico minutos, que son las que son más asequibles para hacer, porque en poquito tiempo te puedes sacar alrededor de 800.000 créditos, tanto la de Sardeña como la de Le Mans. Y en este caso vamos a hacer la de Sardeña, que es la que a mí me encanta, a mí me tiene encandiladísimo, me encanta esa carrera de farmeo, me parece súper divertida por el nivel que da la IA. Y la vamos a probar porque en una entrevista que ha habido hace poco, de hecho está publicada en GT Planet, le hace una entrevista a un piloto que estuvo en el World Tour y él habla de las nuevas físicas y dice que la mayor diferencia que ha notado en las nuevas físicas no era tanto del manejo, sino en los desgastes, que los desgastes cambiaban por completo. Él era el primero que hablaba de esos pinchazos y hablaba de que el neumático blando se degradaba muchísimo, pero algo exageradamente rápido y que en muy poquitas vueltas el neumático daba esa sensación de pinchazo, no un reventón de la rueda que se viese en el juego, sino la sensación de pérdida de agarre, de que el neumático era totalmente inservible, de que tenías que ir a boxes ya, de que no podías aguantar ese neumático. Es el primero que hablaba claramente de este tema, del tema de los pinchazos. Él lo confirma, es un piloto que estuvo en el último World Tour, en las últimas finales, y lo confirma en esa entrevista de GT Planet. Entonces, viendo este tema, voy a hacer la carrera de Sardeña utilizando solamente los neumáticos blandos. Dos stints, cambiando neumático, pero dos stints con neumático blando, y viendo a ver cómo podemos hacerlos. Una carrera de 15 vueltas en la que vas a tener que hacer un stint de 7 y otro de 8, aguantando los neumáticos blandos con bastante degradación. Vamos a ver luego, después de la actualización, cómo actúa esas físicas o esos desgastes en esa carrera. Vamos a ver todo en general. Veremos luego si puedo aguantar 7 o 8 vueltas con los neumáticos blandos. Vamos a ver, en el caso de intentar aguantar de más, lo que le puede pasar al coche, lo difícil de controlar que va a ser. Y, por supuesto, vamos a ver cómo reacciona la IA, porque la grandísima mayoría de la IA en esa carrera utilizan neumático duro, pero los otros utilizan el neumático blando. Van a hacer una estrategia en la que van a hacer varias paradas, pero no creo que Gran Turismo, que Polifoni adapte la IA en cada una de las carreras a los nuevos desgastes, sino que eso se quedará totalmente igual. Por lo tanto, esos pilotos de esa carrera que utilicen el neumático blando y hagan dos paradas, probablemente se vayan incluso a cuatro. Por lo tanto, eso va a ser interesante verlo después de la actualización. Así que esta es la última vez que se puede hacer, o que voy a hacer, mejor dicho, esta carrera con estos desgastes que hubo hasta ahora, y luego ya probaremos cómo son. Así que, última vez que voy a correr con los desgastes como los habíamos conocido en Gran Turismo 7. Vamos allá. Vamos a meternos para allá y lo que me he puesto ha sido el neumático de competición blando. Así que vamos a ir con estrategia con los neumáticos que antes se van a degradar y dentro de unos días, con la próxima actualización, son los neumáticos que van a caer abajo de una manera brutal. O sea, se va a notar muchísimo el cambio que va a haber en el desgaste con los neumáticos de competición blandos y llegar a ese posible pinchazo, a esas sensaciones de que el neumático está inservible. Así que nada, vamos a ir con este, vamos a ir con el neumático de competición blando y me he puesto el Nissan GTR, me he puesto lo del diseño ese de la película de Gran Turismo. Me apetecía correr con GTR hace un montón de tiempo que no lo utilizo, coche peligrosillo y que además va a tener incluso más degradación en el neumático. Así que vamos a ver qué tal sale esto y vamos a por esta carrerita de farmeo. Tenemos aquí un ratito, unos 20 y pico minutos de carrera con el que podemos conseguir alrededor de 800.000 créditos pero sobre todo lo importante es ver ese desgaste a ver qué tal funciona. Así que vamos allá. ¡Vamos allá! Bueno, vamos a ir ahorrando algo desde el principio porque, a ver, son 15 vueltas. Vale, el reparto de frena lo tenía puesto hacia adelante. Eso por algo será. Si yo tenía ya en este coche puesto el reparto de frena hacia adelante, por algo será. De momento lo voy a dejar así. Y voy a ir ahorrando porque... A ver, esto me pone para 6 vueltas. No, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar. Porque quiero hacer 7 u 8 vueltas y luego el segundo stint igual. Y a ver cómo me llegan las gomas. Vale, hemos dejado el primero ya atrás, eso es importante. Vale, la ya ha empezado con muy buen ritmo, ¿eh? Me ha costado seguir el ritmo a los delante ahora mismo. Creo que me voy a poner... Espera, me voy a poner el control de tracción al 1. Porque así preserva un pelín más el neumático. Si no, va a tirarme mucho de atrás en cada acelerón que pegue y los voy a desastar más. Así que así lo consigo gestionar un pelín mejor. Ayudando un poco del TCS. Solamente con ponerlo al 1, pues me evito un poco más de patinada en cada acelerón. Pierdo un poquito de aceleración, pero... No me degrada tanto. Vale, bien, bien ahora, perfecto. Haciendo hasta fondo, todo bien. Vale, a ver... Bueno, no voy a quitarme el radar ahora. Vale, nada, estoy bien. Estoy bien en cuanto a... En cuanto a combustible, voy bien. Estoy en el punto donde quiero estar. O donde quería estar. Todo perfecto. Así que todo igual, seguimos ahorrando. Me quedo yo por fuera. Vale. Van con buen ritmo la IA, eh. Muy buen ritmo. Vale, se queda el Ferrari atrás ahora. Yo aquí me engancho a rebufo y vamos ahorrando. Seguimos ahorrando. El neumático me tiene que llevar. Buah. Se están dando aquí... Cariño por todos lados. Vale, aquí, ¿qué hago? Me la juego. ¡Ostras, tú! Vale, 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 vale. ¡Uy, que guacamica se se mata! No me esperabas a frenar tan prontísimo, macho. Claro, ya la IA ya frena pronto. Ya voy yo con cuidado de frenar prontito. Teniendo en cuenta que la IA frena pronto. Pero es que encima, como tenía uno al lado por dentro, ha frenado incluso antes, como para dejarle un poco ese espacio al que tenía dentro. Vale, bien. Vamos, vamos. Décimo tercero. Combustible para 4.9. Justo. Lo que sí, en el segundo estilo voy a tener que ahorrar un montón, ¿eh? Y además no voy a tener tanto rebufo tampoco. Aquí voy a ir a saco todo el rato. Bueno, voy a ponerlo ahora al 2. Total, teniendo aquí tráfico, ya puedo apoyarme en ese tráfico para poder tener un mayor punto de velocidad usando el rebufo. Así que voy a ir al 2 un poco ahora, exceptuando las rectas y demás. Vale, este puede ser un punto ahora para ponerlo al 1. Vale, adelantamos bien. Luego a la llegada de la curva voy a volver a ponerlo al 2. He intentado ahorrar un pelín más en este steal. Me voy un poco largo. Y esto también me va a ayudar bastante en la degradación, porque el hecho de ir con la economía un poco más baja también hace que el coche aceler un poco menos. Si te duermes, te adelanto fácil, crack. Vale, aguantamos aquí al 2 de aumento. Me están dando un cariño por este lado. Coque, por favor, ¿eh? Vale, es momento de ponerlo al 1 ahora. Y nos vamos, venga. Tengo rebufo del Corvette. Yo creo que sí, ¿no? ¡Puah, vaya, cómo viene Coque, tío! ¡Ostras! Lo tengo por dentro, ¿eh? Vale. 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 Puedo ponerlo al 2. A ver si puedo ahorrar un pelín más. Vale. Yo creo que los neumáticos me llegan, ¿eh? Pero tengo que... Tenía el reparto al 2. Creo que al 3... Sería mejor, ¿eh? Pongo al 1 aquí otra vez. Vamos a poner el reparto un poco más hacia delante. Porque me están desgranando mucho las de atrás. Y eso que llevo la economía... A ratos al 2. Llevo el control de tracción, pero... ¡Oh, qué largo me he ido! He soltado freno. ¡Qué mal lo he hecho, tío! Me acabo de perder aquí un huevo de tiempo, ¿eh? Se me acercan estos. Perdí un montón aquí. Vale, ya hay paradas, ¿eh? Hay paradas ya. Me interesa esto. Buah, tenía hasta que frenar aquí. Ponemos al 1 ahora. Aquí a saco. Cuidado que puede haber alguno que entre a boxes. Solo 1, ¿vale? Vamos a fuego aquí. Estoy quinto ya. Vale. Seguimos ahorrando, aunque... Puedo ir con buen ritmo. El matico blando empieza a degradar mucho, ¿eh? Venga, 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 vamos. Pues están pegaditos, ¿eh? Venga, aquí al 1. Voy a correr un poco más. Vayan anchos al rojo y me alcanzan, si no. Cuidado que el neumático trasero me empieza a deslizar ya en estas curvas lentas a la salida. Puedo tener problemas, ¿eh? Venga, largo. Vale. Sacamos buen tiempo aquí. ¡Ostras! La rueda, la rueda, la rueda. Que no agarra nada. Que no agarra nada. ¡Qué mierda! Va, me alcanzo a rubilar justo aquí, tío. ¡Buah! Vaya lazo, tú. Porque me has tenido que ir a boxes, él. Vaya lazaco. Vamos, vamos. Me da para vueltas 6 y 7. Luego hay que ahorrar mucho, ¿eh? Vale. Llamar acá por detrás. Todos por detrás. Voy a cambiar un poco el reparto de frenada. Lo voy a poner 4. Porque luego en el siguiente steam, claro, si voy a dar incluso una vuelta más, necesito que me degraden todavía menos ese neumático trasero. Sacándole tiempo ahora a Yamanaka. Ponemos aquí a alumno. Voy a dejarla al 2. Voy a ahorrar todo lo posible. Ya que tengo ventaja, ahorro todo lo posible. ¡Opa! Que te comes el muro. Se me ha acercado, ¿eh? He hecho una frenada tan mala que se me ha acercado un montón ahora. Me estoy yendo largo todo el rato en esta curva. Muy mal. Bueno, una vuelta más. Una vuelta más. Pongo la economía al 1 porque no me interesa que se me siga pegando. En este caso es por ti y ahora. Y ahora sí la voy a poner al 2. Pues largo me ha ido tú. Estoy por liarla ahora. Estoy por liarla a máximo ahora. Es que no están los neumáticos para muchas fiestas y no puedo tampoco andar apurando frenadas como si fuera un loco. Es que no da. Es que no da. No da el neumático ya. Para hacer eso. ¡Oh, cómo viene! ¡Cómo viene! Bueno, no pasa nada. Que me adelante si quiere. No me importa. Ahora mismo no me importa. Incluso tengo un rebufo que me interesa. Y vamos a boxes. ¡Sí! Vale, yo me voy a boxes ya. Por ti ya lleva buen ritmo, eh. Pero va a tener que parar él bastantes veces. Vamos para allá. Vale, vamos a poner los blandos. Yo me la juego con blandos. Me da igual. Yo me la juego con blandos. Eso es a lo que venimos. A probar esos desgastes y a jugar con los blandos. Vamos a repostar a full. Y ahora sí, ahora hay que ahorrar, eh. Ahora sí que va a haber que ahorrar. Vale, según lo previsto va a haber algunos que van a tener que hacer dos paradas. Así que... Bien. No debería haber mucho problema entonces. Mira, va parando gente ahora. Pero están muy por detrás de mí. Encima lleva el neumático duro. Aunque seguramente no lo cambien. Es un tiempo que no pierden en boxes. Que yo sí. Vale, gente muy por detrás. Mantengo la economía aquí al 2. Porque el combustible tiene que llegar. Y vamos allá. Ahora ya muy solo. Ahora ya la cosa ya cambia. Porque claro. Ahora no tengo rebufo que me haga ir rápido. Mientras ahorro. En rectas. Pero tampoco pierdo tiempo en curvas. O generalmente prefiero ir solo que... Que acompañado por mucho rebufo que me den. Porque así no tengo que estar adivinando... Ninguna trazada, ninguna frenada. Lo puedo hacer todo a mi gusto. Y perder el menor tiempo posible. Sin tener que anticipar nada. Pero hay que correr mucho ahora, eh. Buah, que pronto he frenado, tío. Mira, por ti ha entrado seco. Sequísimo. Así que seguramente va a tener que entrar otra vez luego. Pero cuidado porque yo... No tengo... No las tengo claras todavía, eh. Otro que se van a boxes. Dos que se van a boxes. Fraga con el neumático blando. Que ya se queda por detrás. Vale, 6.2. Ok. Con esto vamos ahorrando ya. En esta parte de la economía, el 3 nos sirve. Ya que es una zona más lenta. Ahora sí la podemos poner al 2 ya. Hay mucho que ahorrar todavía. Vale, 5.7. Ahora mismo 5.6. Creo que llego con algo de ventaja. Ok. No sé, he tenido que exprimir ahí las marchas porque si no no paraba el coche. 5.5. Vale. Voy ahorrando. Está bien, está bien. Vamos ahorrando. Estamos donde queremos. Sí, señor. 5.4. Estoy ahorrando 0.2 por vuelta. Está guay. Me vale, me vale. Me sirve perfectamente. Vale. Llevo la misma degradación ahora. El neumático delantero que el trasero. Eso está perfecto. Ahora, tener la misma degradación en los dos. Está de locos. Voy jugando con la economía entre el 3 y el 2 todo el rato. La zona que veo un poco más lenta subo al 3. Y esta zona así al 2. No voy a meter al 1, al menos de momento. No nos queremos quedar sin combustible ahora. No nos vamos a meter. 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 Vale, vamos Vivo a boxes Seco también Pero él ya sí que parará Y ya aguantará hasta el final Vale, otro que se va Esos ya van a parar y van a aguantar hasta el final Yo creo Vale, está repostando ya Vivoa Ha tenido que repostar a tope Vivoa a 10 segundos Yo casi le mato por estar mirando El parcial de tiempos a 11 ahora 11.9, vale, bien La ventaja es más que suficiente Tiene grabación del delantero Del temático delantero derecho, que locura Vivoa que apenas nos recorta nada Aquí mantengo al 3 Vale Me vuelvo a ir largo otra vez, tío Pierdo muy fácil La referencia está frenada Demasiado fácil Vale, Vivoa ha perdido hasta el tiempo Algo le ha pasado porque ha perdido un montón de tiempo Perfecto Vale, me queda Uf, para 3.5 No estoy ahorrando ahora, eh Ahora mismo no estoy ahorrando nada 3.5 Uf, ahora sí que tengo que ponerme a ahorrar En serio, eh Porque si no, no llego Pero mira tú Lo que me ha recortado Vivoa En la recta Solo en la recta principal Vale 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 Pues que necesito mucho más ahorro, eh Es que necesito combustible Para 3 vueltas y media Tengo 3.1 Ahora mismo Voy a jugar A jugar ahora Entre el 3 y el 4 Aunque me va a empezar a recortar mucho Vivoa Se va a escapar Portilla Pero Portilla no es preocupación Porque él Va a perder mucho tiempo Tiene que hacer una parada todavía en boxes Y va a perder un huevo el tiempo Vale Menos mal que no me voy a ir largo esta vez Nada Portilla boxes Va a tener que repostar Y además él va a fuego Así que va a tener que repostar A tope Así que me mantengo aquí al 3 Estoy teniendo casi más degradación El neumático delantero que el trasero Vale A ver si pasé a Vivoa Para... Porque es el tiempo que me interesa saber El parcial de tiempo Que a mí me interesa saber ahora mismo Rozando los 11 segundos Bueno Luego él Le va a empezar a degradar el neumático ¿Por qué? Creo No estoy muy seguro, eh Pero creo que él ha mantenido el... El neumático duro Por lo tanto Va con un neumático muy utilizado ya Va a empezar a degradarle mucho Me queda poco tiempo para ahorrar, eh He estado jugando con el consumo Pero no he estado jugando tanto con las marchas La verdad Debería haber jugado un pelín más Con las marchas Haber cambiado mucho antes en todo momento También esta economía de... A la que llevo el coche Me está ayudando también un montón A la degradación de las ruedas Por supuesto Vivoa se acerca Pero ya estamos mucho mejor con el combustible Estamos muchísimo mejor con el combustible ahora Vamos a ponerle aquí al 3 Porque mira, ya me da para dos vueltas ahora mismo Que es lo que necesito 1.9 Pero bueno, llegamos Porque quedan dos vueltas Para ahorrar este poquito de más Y va recortando muchísimo, eh Si ahora mismo tengo un accidente Me pilla A no ser que la haya liado con la estrategia Y tenga que volver a parar Pero vamos Tengo una ventaja Pero justita Justita, justita Con el ahorro que voy a hacer Como me de ahora mismo Por tener un throne O cualquier cosa Adiós Porque me pilla O se me acercan mucho Y yo ya no puedo apretarle al coche O sea, yo ya tengo que ir así Lento, lento O sea, 6 segundos, tío Qué miedo Cinco segundos y medio de ventaja Se fue la cosa apretada, eh Vale, él ha perdido tiempo La curva de atrás Menos mal Aguantamos, aguantamos Aguantamos al 4 de momento No, voy a meterle al 3 Mira, está allí ya Bueno, además No, viene No solo viene él Vienen varios Y uno entra a boxes El Grey 10 entra a boxes Buena estrategia, Grey Teniendo que tener la última vuelta Sí, señor 3.9 ¿Cómo viene? ¡Guau! ¡Madre mía! Mucha degradación En el neumático trasero Aguantando esas 8 vueltas Que necesito aguantar Cuidado ahora, eh Cuidado ahora Porque él ahora aquí Va a apretar muy fuerte Se puede acercar Por debajo del límite De los 2 segundos Perfectamente Sí, sí Se acerca Se acerca el límite Sí, sí Ahí está Ha bajado de los 2 segundos Lo tengo ahí ya Vale, pierde mucho tiempo El aquí No fallamos en la Curva crítica Aumentamos las ventajas Él ya ha denotado Seguramente la degradación Él me está recortando En zona rápida solamente Y ahora mira Metido la economía al 1 Mira que aplastada Le estoy pegando ahora mismo Bueno, hemos llegado A más sobraos de combustible Bueno, pues hemos llegado Esta es la estrategia Que se puede hacer aquí He sufrido mucho más Por el combustible Que por el neumático Obviamente Como habéis podido ver Y esto es lo que podemos hacer Ahora mismo Esta carrera de farmeo Que me imagino Me la darán limpia Y que me puedo llevar Buenos dineros Vamos a ver Buenos dineros Unos Sí, cerca de los 800 millones Perfecto Es la carrera de farmeo Junto con Spa y Le Mans Es una de las buenas Para mí es mi favorita Le Mans me gusta un montón Pero es que me encanta Esta carrera Porque además la IA Te mete bastante caña Ya lo hemos visto Como casi me alcanzan Pero vamos a ver Después de la actualización Con los nuevos desgastes Con cómo se va a caer Ese neumático blando Si se puede hacer Una estrategia como esta Ya habrá que optar más Por lo de aguantar Un neumático duro Seguramente Porque el medio También va a tener Bastante degradación Pero eso va a ser Después de la actualización Estoy ansioso por verlo Ya sabéis gente Like, suscripción Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao